¡Ay, qué rico! ¡Oh, no, Fren! Por supuesto, sí, Fren. ¡Oh, no, Fren! ¡Adivante, sí, Fren! ¡Que lo disfruten! ¡Así, así! A esconder el aceite, que es la ocasión. ¡Traiga, traiga! A fondear la vida y el papel confort. ¡Uy, qué apuro! A dejar al rato sin nutrición. Mucha plata deja la especulación. Dicen momios y gatos de la reacción. A la magia tenemos que hacer traición. ¡Oh, no, Fren! Por supuesto, sí, Fren. ¡Oh, no, Fren! ¡Evidente, sí, Fren! ¡Saludcito! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué rico! Hay que hablar de nuevo con el pillarín. ¡Aló, pillarín! Que resulte el paro, que no sea ágil. Y si no se para, y que bochorno, me quiero morir. Solo va quedando la guerra civil. Dicen momios y gatos de la reacción. A la patria tenemos que hacer traición. ¡Oh, no, Fren! Por supuesto, sí, Fren. ¡Oh, no, Fren! ¡Evidente, sí, Fren! ¡Esta es la nueva onda que tenemos! ¡Ay, Gregorio! ¡Pásenme el dinero, por favor! Es la nueva onda, especular. Acusar, acusar ministros en general. ¡Ah, ah, 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 ah! Y hasta en el Senado, hay que instalar, del mercado negro, una sucursal. Dicen momios y gatos de la reacción. A la patria tenemos que hacer traición. ¡Oh, no, Fren! Por supuesto, sí, Fren. ¡Oh, no, Fren! ¡Evidente, sí, Fren! ¿Qué hacemos después, Marzo? Porque yo tengo las maletas listas. ¡Oh, no, Fren! De la lengua, se lo lleva, sí, Fren. ¡Oh, no, Fren! De la nariz, se lo lleva, sí, Fren. ¡Oh, no, Fren! ¡Ay, de la manga, se lo lleva, sí, Fren!